Yo soy un amante de las mujeres. Yo las conquisto y... Tú eres prostituto. Yo amo a las mujeres. Yo estoy aquí para servirles, doctora. Y no quiero obligarla a que ella tenga que sufrir a mi lado y ver que yo me apuesto con tantas mujeres y que salgo con todas. ¿Y a qué quieres ir a Nevada? Pues es que en Nevada acaban de aprobar la prostitución masculina, la han hecho legal. Y pues esa es mi misión en la vida, doctora. No acepto la demanda de divorcio. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy enamorada de mi esposo. ¿Es una fiesta sin alcohol? ¿Es una fiesta? No, un momento. No es fiesta. Eso no es necesariamente correcto. No, tampoco es así. Tú no quieres alcohol en tu fiesta. Olvídate que alguien venga. ¿Correcto? ¿Por qué? Por lo que le pasó a mi hermana también me afectó mucho. Yo estaba pequeña, pero aún recuerdo todo lo que pasó. Yo estaba mucho a ayudarla, pero no quiero que la ayude yo. Al contrario, se comporta agresivamente y así. ¡Vájate de aquí! ¡No, por favor, por favor! Un paso cerrado. Oye, actitud no terminado. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Y de dónde vengas. En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. ¡Ese es mi lema! ¡What's up, baby! Aquí siempre, aquí haciendo. Un gaso cerrado. Un gaso cerrado. ¡Tambito no terminado! El escritor francés, Sacha Guitry, dijo. Seducir es el arte de hacer caer a una mujer en tus brazos sin caer en tus manos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no puedo seguir ocultando la verdad. Él es la luz de mi vida. Ella no se merece lo que le estoy haciendo. Cristian, tú eres el demandante en el caso. Explícame, por favor, de qué se trata tu demanda y lo que exiges para que se resuelva. Bueno, doctora, yo le exijo a esta maravillosa y hermosa mujer que tengo a mi lado el divorcio y la suma de 15 mil dólares que es la mitad de la cuenta bancaria que hemos hecho juntos durante un año y medio que íbamos casados. Llevan un año y medio de casados. Tienen una cuenta bancaria con 30 mil dólares porque estás pidiendo la mitad y tú quieres la mitad que la ley te lo concede. Lo único que no entiendo es cómo eres capaz de venir a exigir el divorcio y la miras y le dices a esta mujer maravillosa. O sea, eso es absurdo. Sí, doctora. El problema es que en ese tiempo de casados se ha vivido engañada totalmente. Y es por eso que estoy pidiendo el divorcio porque me quiero mudar a Nevada yo solo y no quiero seguirle engañando. Bueno, si estás dispuesto a admitir que has vivido engañándolas por el tiempo de casados que llevan ustedes, me imagino que estarás dispuesto ahora a explicar ¿por qué las has estado engañando y en qué las has estado engañando? Bueno, doctora, yo nací en México y a los tres años mi papá y mi mamá se divorciaron y me trajeron a vivir a los Estados Unidos. Y siempre me faltó la presencia femenina en la vida, ¿no? ¿Por qué femenina? Mi madre no estuvo presente. ¿Tu madre no? O sea, ¿te quedaste viviendo con tu papá? Sí, solamente con mi papá. Y creo que eso afectó mucho mi adolescencia, mi juventud. Mi primera relación sexual la tuve a los 21 años con una señora mucho mayor que yo. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó a encontrar de verdad el sentido de mi vida, mi misión en la vida. Qué raro que te demoraste tanto en tener una relación íntima viviendo con tu padre, con un hombre. Que por lo regular creo que estaría más dispuesto a hablar con el hijo macho y decirle, bueno, pues mira, esto es así, así, así. ¿Por qué hubo esa demora en tu vida? No sé, es que traté de buscar en todas las mujeres una parte de mi mamá y nunca la encontré hasta que esa señora madura apareció en mi vida, ¿no? Y ahí me di cuenta que de verdad lo que quería hacer era ser, pues, parte de la vida de las mujeres y estar con ellas y ahí. Por eso es que la estoy... Ser parte de la vida de las mujeres, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Pues... ¿Ser qué? Pues es ahí la confesión que tengo que hacer, doctora. Bueno, pues haz la confesión. Este, mi esposa piensa que por dos años que nos hemos conocido que ha sido bartender en un club. Pero yo soy... Yo soy un amante de las mujeres. Yo las conquisto y... Tú eres prostituto. No, no prostituto, doctora. ¿Vendes sexo? No siempre es sexo. ¿Y qué vendes? Pues cariño, afección, lo que las mujeres me pidan, doctora. Me gustan mucho las mujeres y siempre las quiero complacer y satisfacerlas. Y no siempre es sexo, sino... O sea que si yo estoy... Vamos a ver, tengo un evento que tengo que hacer y no tengo una pareja, yo puedo llamarte y tú puedes acompañarme, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Qué más, por ejemplo? Pues hablo con ellas, hago lo que ellas me pidan. A veces hay sexo, a veces no, a veces solo platicamos. Doctora, es que yo me considero como un santo de corazón para las mujeres. Mi mente es la de un filósofo. Y pues tengo el talento del diablo. Las puedo conquistar. Mi gusto. O sea que tu esposa ha pensado durante el tiempo que ustedes han estado juntas, que tú eres bartender, pero realmente no lo eres. Cierto. ¿Y ganas buen dinero? Sí. Cuéntame cuánto ganas. Pues, depende de cuántas horas. La noche a veces 500 dólares, 600. Y así, pues, pago casi todo en la casa y mantengo a su hija. Tiene una hija de dos años y medio. ¿Que no es tu hija? Que no es mi hija, pero como si lo fuera, doctora. No, Xanita, pero la ha criado como si fuera su hija. Ella lo ve como su papá. Desde pequeña la tengo, desde meses de nacida. ¿Estás enamorado de tu esposa? Sí. Pero, doctora, no la quiero obligar a estar a mi lado, doctora. A llevar esa vida así. Yo amo a las mujeres. Yo estoy aquí para servirles, doctora. Y no quiero obligarla a que ella tenga que sufrir a mi lado y ver que yo me acuesto con tantas mujeres y que salgo con todas. ¿Te proteges? Siempre, doctora. No tienes, me imagino, ninguna enfermedad. No. ¿Y a qué quieres ir a Nevada? Pues es que en Nevada acaban de aprobar la prostitución masculina, la han hecho legal. Y pues esa es mi misión en la vida, doctora. Bueno. Roxana, ¿cómo respondes a la demanda de tu esposo? Yo no estoy de acuerdo, doctora. ¿En qué? Yo no acepto la demanda de divorcio. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy enamorada de mi esposo. Y yo estoy dispuesta a hablar con él hasta el final de todo esto. Porque, bueno, todo esto viene porque yo venía de una relación muy difícil. Una pesadilla en realidad. Yo estuve casada dos años con una persona que me mantenía, me mantenía ahí encerrada en la casa, no me dejaba salir, no podía hablar con mis amigas. Me llegó a golpear en muchas ocasiones, incluso estando embarazada. Y fue hasta los seis meses de Roxanita que yo decidí irme a Los Ángeles. Y mi amiga me presentó a Cristian un día. Mi vida cambió en ese momento. Yo me enamoré. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Cristian? Pues estábamos en un bar y él se me acercó y empezamos a platicar. Y fue increíble porque no podíamos dejar de hablar. Y así estuvimos toda la noche hablando. Y me escuchó como nunca nadie me había escuchado, doctora. Y estuvo conmigo como nunca había estado nadie conmigo. Y nos enamoramos. Todo fue muy rápido. Es que es un encanto de mujer, doctora. Lo que él no sabe es que yo sabía esto desde un principio. ¿Qué sabías? O sea, ¿tú sabías que él era jígolo, no que era bartender? ¿Cómo crees? Lo que pasa es que mi amiga me lo confesó meses después. ¿Cómo? Ok. Tu amiga te lo dice, te lo confiesa. ¿Tu amiga qué? Sí, pero bueno, yo le pedí que guardara silencio. ¿Que guardara el secreto? Bueno, es que yo estoy enamorada de ti. ¿Cómo crees? ¿Me estás engañando por todo este tiempo? Voy a hacer un corto receso. A ti. Mira tú que es simpática la vida. Ok. Déjame hacer un corto receso y a la vuelta nos cuentas. ¿Cómo guardaste este secreto por todo ese tiempo? ¿Y cómo has podido compartir el amor de tu vida con tantas otras mujeres? Regresamos después de este receso. Estamos embarazados desde hace seis semanas. No, ya. ¿Cuántas semanas? Seis. Siempre hemos usado protecciones. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Que rompiste los condones? Algo, algo así pasó. ¿Cómo? Pero, pero bueno, era porque te quiero y te amo. Y yo quería, si él le puede dar satisfacción y amor a tantas mujeres, yo también lo puedo hacer con hombres. ¿De qué hablas? Ay, Dios. Caso cerrado. Caso cerrado. Después de año y medio de matrimonio y estando enamorado de su esposa, Cristian, la demanda, exige el divorcio. Y la división de una cuenta mancomunada que tiene 30 mil dólares, él quiere la mitad, 15 mil, para él mudarse a Nevada y continuar su vida separado de esta mujer que ama. Como parte de esta demanda, él revela que pensaba que la mantuvo engañada ella durante todo el matrimonio, haciéndole creer que él era bartender. Y que ella ha sabido a través de todo el matrimonio lo que él realmente hacía y hace. No puedo creer, doctora, que hasta aquí me venga a decir que sabía. Doctora, yo prefería compartirlo antes de perderlo y quedarme sin él. Los momentos que hemos vivido desde que estamos juntos han sido maravillosos. Así no me entiendo. ¿Qué te contó tu amiga? Bueno, ella me dijo que le había pagado para que estuviera conmigo esa noche. ¿Estuvo contigo esa noche? Y pues yo venía... No, doctora. ¿No estuvieron? No. No, él supo escucharme como nadie. Pues claro, doctora. Como mi amiga sabía que yo venía de esa relación, pues pensó que me ayudaba de esa forma. Y lo que pasó fue que nos enamoramos sin querer. Él se enamoró de mí también, yo lo sé. Porque yo también me enamoré de él. Sí, doctora, yo la amo. Yo admiro a las mujeres y... Pero yo no soy un hombre de una sola mujer, entiéndelo. Yo también tengo algo que decirle. Yo no puedo estar contigo solamente. Y tú te mereces a alguien mejor que yo. Yo también tengo algo que decirle. Y... Mi amor... ¿Qué más vas a decir? Estamos embarazados desde hace seis semanas. No, ya... ¿Cuántas semanas? Seis. Seis semanas de embarazo. Hace seis semanas... Eso lo estás inventando para que me quede contigo. Sí lo siento. Bueno, había querido tener con él para completar nuestro... No puede ser, doctora. Pues nuestra unión familiar. Nosotros siempre hemos usado protección. Eso no puede ser. Bueno... Siempre hemos usado protección. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Que rompiste los condones? Algo... Algo así pasó. ¿Cómo? Pero... Pero bueno, era porque te quiero y te amo y yo quería... ¿Cómo pasó algo así? ¿Qué pasó? Cuéntame qué pasó. Bueno, es que yo sabía que él no quería... Eso lo está inventando, doctora. ...tener hijos. Y como nunca ha estado conmigo sin protección, yo pensé que sería más fácil si un accidente pasaba. ¿Y qué accidente provocaste? Pues agujerí el condón. Pero estás... El condón que abriste un rotito. Sí. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Sí, pues bueno, ahora podemos completar nuestra felicidad. ¿Completar qué felicidad? Eso ha sido un engaño. ¿Qué felicidad? ¿De qué hablas? Yo he sido feliz por dos años. ¿De qué hablas? Contigo y te amo. Te amo. Yo quiero estar contigo. Yo estoy dispuesta incluso a seguirlo hasta Las Vegas. No puede ser cierto. Y hacer... Se lo está inventando. Y seguir su profesión. Si él le puede dar satisfacción y amor a tantas mujeres, yo también lo puedo hacer con hombres. ¿De qué hablas? ¡Ay, Dios! ¿Qué crees? ¡Ay, Dios! Porque si él puede hacer todo eso por las mujeres a ayudarlas de esa forma, yo también lo puedo hacer. Rosana, y vamos a aclarar una cosa. No es Las Vegas. Porque Las Vegas es de las pocas ciudades que no permite la prostitución. Son ciudades afuera de Las Vegas. El Night Conti. Exactamente. Son otras ciudades, otros condados de Nevada. Bueno, él piensa que tú no estás embarazada. Me dice producción que el doctor Misael González... Yo me hice una pregunta. ...no va a sacar de esa duda. Vamos a pasar al doctor Misael González, Ignacio. ¿Hasta dónde piensas llegar tú? Hasta el fin. Buenas tardes, doctor González. Buenas tardes. Bueno, pues... Aquí está en duda que ella está embarazada. Él, el esposo, lo pone en duda. Porque siempre ha usado protección, aunque ella nos ha confesado que le abrió un rotito al preservativo para embarazarse. Parece que funcionó. ¿Cómo? Porque el test de embarazo está positivo. Está positivo. Estás mal. ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, yo quería estar contigo. Obviamente el test que hicimos no da fecha probable, pero basado en la última fecha de su periodo menstrual, definitivamente debe estar entre las seis y siete semanas. Ok. Bueno. ¿Estás embarazada? Sí. Ok. Dice, me cuenta producción que aquí hay un testigo que ellos traen. ¿Qué testigo? Y lo vamos a conocer... ¿Quién traes? ...después de este corto receso. Con el mejor respeto que usted se merece, que me dé la autoridad absoluta de la niña. Porque yo no puedo permitir que esta loca haga lo que quiere planificado hacer. Pero es que tú no estás viendo la cabeza. Yo no estoy viendo la cabeza. Tú no estás viendo la cabeza. Tú no estás viendo lo que tú quieres hacer. Y tú estás muy bien. Y te embarazada de vivo. ¿Tú estás hablando de prostituirte mientras estás embarazada? Con mi hijo. Tú estás loca. No se lo digo. ¡Ah! ¡Ahora sí! Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con el caso de esta pareja que lleva un año y medio de casados. Pensando que vivían en un engaño. Que de hecho no ha sido ningún engaño porque aquí nadie estaba engañado. El que intentaba engañar se ha dado cuenta que no engañó a nadie. Y que quizás el más engañado era él. Producción ha traído un testigo en el caso. Vamos a pasar a esta persona. Por favor. Pero, ¿y eso? Estás dentro. ¿Perdón? ¿Qué hace este aquí? Pero, ¿y este tipo qué hace aquí? Eso yo quisiera saber también. Y lo vamos a ver. Pero, él no tiene nada que ver en el caso con nosotros dos. Esto es entre tú y yo. ¿Cuál está el doctor? ¿Él qué tiene que hacer aquí? Su primer nombre. José. José. ¿Quién eres tú, José, que ellos están tan asombrados en que tu presencia está aquí? Yo soy el anterior en relación de Roxana. Oh. ¿O sea, este es el padre de tu criatura? Sí, de Roxana. Biológico, nada más. Sí. Doctora, yo vengo a exigirle, con el mayor respeto que usted se merece, que me dé la autoridad absoluta de la niña. Porque yo no puedo permitir que esta loca haga lo que quiere planificado hacer. No, no. Es cierto que nosotros... Espérate un momento, por favor, Rosa. Es cierto que nosotros tuvimos un matrimonio que fue un fracaso. Bueno, no fue un matrimonio, nunca nos casamos. Ahora es que viene a desaparecer, fantasma. ¿Nunca se casaron ustedes? No, nunca nos casamos. Rosa era un abusador, doctora. La pegaba, la maltrataba. ¿Qué le pegaba? Eso es lo que ella siempre dice, doctora. ¿Quieres crear una niña así? Porque un día tuvimos una discusión como cualquier pareja que uno le grita o que la sacude un poco. Un día ella la hizo todo el mundo que la golpea. Que le sacude un poco. Yo tenía el otro morado. Él me llegó a golpear incluso estando embarazada. Por poco pierdo mi bebé. Esa no es la vida que yo quiero para mi bebé. Un momento, un momento. ¿Por qué tú quieres...? No sé lo que tú me estás pidiendo, la autoridad sobre la niña. No sé lo que es eso, pero... Ni la conoces. ¿Por qué lo quieres? No sabe ni quién es la niña. ¿Cuál es la razón? No, doctora, porque ya me había enterado otra vez de la amiga de ella, de lo que ella quiere hacer, de irse con un gigolo a hacer... Oye, tu amiga es una chismosita. ¿Quién es el médico de tu hija? ¿Cómo se llama el pediatra de tu hija? ¿Qué idea tiene, doctora? No sabes. ¿Cuándo fue la última vacuna que le pusieron a la niña? ¿Y de qué fue? No sabe. Por supuesto que no sabe. ¿La última gripa que le dio la niñita? ¿Qué día fue y qué medicina tuvo que tomar? Bueno, doctora... No sabe, doctora. No sabe, no tiene ni idea. Entonces tú vienes a pedir porque... Yo creo que viene nada más a... A molestar. A molestar. A molestar, a llave. Yo le voy a ser sincero. Eres un payaso, eres un payaso eso que eres. Déjame hablar, déjame hablar. No te dejo hablar nada. Yo le voy a ser sincero. Es que no sabes ni lo que sabes. No tiene nada que decir aquí, doctora. Yo tengo una relación con una muchacha que hace rato que, usted sabe, tenemos una relación, ella está embarazada. Y se... No la golpea. Es una... No la golpeo ni nada de eso. Déjame hablar. Claro que sí. Y nosotros tenemos una relación estable como cualquier... Otra mujer a quien golpear. Otra mujer a quien humillar. Ahora quieres otra niña para que le hagas lo mismo que me hiciste a mí. Pero es que tú no estás bien de la cabeza. Yo no estoy bien de la cabeza. Tú no estás bien de la cabeza. Si tú no estás bien de lo que tú quieres hacer. Y tú estás muy bien golpeando. Y te embarazada de hígolo. Seguramente golpea a la otra también. Y tú que eres un abusador. ¿Qué abusador? Si nosotros no... Cállate la boca. Cállate. Cállate. Payaso. Él está de más aquí. Él está de más aquí en este lugar. Mira lo que te voy a explicar. Tú eres un testigo. Y eres un testigo muy... Muy poco convincente para mí. Una persona que viene a exigir aquí la custodia de una criatura. Y no tiene la menor idea de quién es el pediatra. O sea, las cosas que son realmente importantes... Doctora, si le paran la niña delante, no saben ni nada. No vale nada. No saben ni quién es la niña si se la paran delante, doctora. No voy a preguntar. Déjame pasar a la doctora Vivian González a ver qué piensa ella de la postura de la esposa en este caso. No sé. Ella está enamorada del engaño, doctora. No, ningún engaño. Claro que sí. Él me quiere. Yo te quiero, pero... ¿Y entonces? Yo no puedo ser tuyo solamente. Bueno, pero hemos estado así durante dos años. ¿Y a ti no te ha molestado? Sí. ¿Pero tú crees que una niña puede estar así? Pero la niña qué tiene que ver... ¿La niña qué tiene pinta en todo esto, chiquitico? ¿Tú qué vas a hablar? Porque ella quiere llevarse a la niña para donde él decida. Si él quiere ir a Hong Kong, a Hong Kong, se la lleva y a prostituirse y hacer lo que le dé la gran con su vida con una niña de dos años. Me da risa este payaso que está aquí. A mi niña le sobra amor. Si hay algo que mi niña ha tenido es la presencia de un padre modelo ejemplar. Sí, va a aprender muchísimo. Él la baña, le da de comer, le ha cambiado el pañal. Ha estado con ella en todas y cada mes. Bueno, tu hija aprendió a leer conmigo. ¿Ok? Es brillante porque a los dos años y medio leer es algo brillante. Pues sí, doctora, sí, doctora, ¿sabes? Ya le compramos los libritos. No, no, yo sé que los niños hoy en día ya empiezan a leer desde pequeñitos. Es muy interesante. Doctora González, usted ha estado pendiente de esta situación. ¿Le parece loco la idea que ella también quiere ser prostituta porque el marido es prostituto y ahora se van los dos a prostituirse? Sí, esa idea de esa confabulación la verdad que no la entiendo muchísimo. Tampoco entiendo la razón por la cual tú eres capaz de tener a una persona a tu lado, que aunque aparentemente es ejemplo en muchas áreas, más sin embargo no te da esa exclusividad física. Bueno, me da una exclusividad sentimental porque cuando está conmigo, está solo conmigo. Ok, ella es válida, entonces tú estás dispuesta a sacrificar la exclusividad física porque te da y te llena emocionalmente. Pero yo no estoy dispuesta a esto. Yo personalmente lo que no entiendo es porque tienes la necesidad de prostituirte también. Una mujer embarazada tiende a llamar mucho la atención de ciertas personas. Y no digo nada más en el ámbito sexual porque hay muchos hombres que necesitan satisfacer una necesidad con una mujer embarazada. O sea, a veces estar con ella, abrazarla. ¿Tú estás hablando de prostituirte mientras estás embarazada? Con mi hijo. Tú estás loca. No, ahora sí. Bueno, hay ciertas tendencias de algunos hombres. Sí, ciertas tendencias. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué vamos a hacer? No, 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 seguro que sí. Esto lo vimos en Los Ángeles. ¿Te acuerdas, Ignacio? Esto lo vimos en Los Ángeles, en las chiquillas embarazadas que se prostituían. Porque pagan más. No, eso no es más para ellas. Eso es algo natural, ¿verdad? Sí, no, yo no sé. Ahora sí. Se trata de ayudar a algunas personas. Se trata de ayudar a algunas personas. Se trata de ayudar al chiquitico esto. Es por ayudar a algunas personas también en esas satisfacciones emocionales. Lo que va a pasar aquí es que ella se va a divorciar conmigo, ella me va a dar el dinero y yo la voy a dejar porque yo no voy a permitir que ella haga eso. Yo no le quiero a ella una palabra, que ella quiere ser prostituta. Yo veo en ella una mujer que está perdidamente enamorada del bonillo, del bonitillo este, y ella está dispuesta a hacer cualquier cosa por estar al lado de Mr. Bonito. Eso es lo que veo yo acá. Pero bueno, como a mí lo que me toca resolver aquí es la demanda que se presenta ante mí y tenerme que involucrar en el resto de la vida de estos seres humanos. Sería una locura. Imagínese si yo aquí empezara a desglosar al ser humano y entonces a meterme en cada uno de los aspectos. Nada, nos volviéramos todos locos. Yo voy a decidir el caso que se presenta ante mí, que es la demanda de divorcio. Para que haya una demanda de divorcio válida, el matrimonio o los lazos matrimoniales tienen que estar irremediablemente rotos. Y para que estén irremediablemente rotos, uno de los dos tiene que estar desenamorado de la otra parte y decir no la quiero, no me gusta y no quiero estar con ella o con él. Y como ese no ha sido el caso en esta situación... Pero yo no la quiero hacer sufrir. Ah, no, pero lo que es hacer sufrir no está dentro del código. No la quiero. Hacer sufrir no entra dentro del código de divorcio. Te niego la demanda de divorcio y espero que des la cara porque tienes una criatura que ahora vas a criar. Espero que en esa criatura veas un poquito de tu madre y no tengas que estarte prostituyendo para ver así a tu pobre mamá. He dicho... ¡Caso cerrado! Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Una fiesta sin alcohol no es fiesta. No será fiesta, señora, no será fiesta para usted. Pero ¿qué está celebrando usted en esta fiesta? Lo primero que te preguntan en una fiesta es que te dicen... Oye, es que va a haber, va a haber algo de tomar, órale, pues vamos a ir. Yo he tratado mucho de ayudarla, pero no quiero que la ayude yo. Al contrario, se comporta agresivamente. ¡Dájate de aquí! ¡Dájate de aquí! ¡Dájate de aquí! ¡Dájate de aquí! Debo quitar. Y a mí me quitas el amor y el tiempo y la comprensión. Tú cállate, que tú te ibas con tu secretario. Ella lo entiende, claro. Ella lo tiene bien preciso. Lo que ella tiene que asumir es la responsabilidad.